Cuando comienza el andar de la comparsa Y de los jugueros se sienten a resonar Se quita al pulpo la careta de la palsa Y en ton alegre con su ritmico cantar Se quita al pulpo la careta de la palsa Y en ton alegre con su ritmico cantar Llamando Quinto Mayor Llamando Quinto Mayor La rumba me está llamando, la rumba me bailo yo Llamando, llamando, llamando Quinto Mayor 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 Llamando, llamando, llamando Llamando Quinto Mayor Quinto, quinto, quinto mayor Eh, quinto mayor Que evitamos llamando Quinto mayor Ay, llamando quinto mayor Eh, quinto mayor Gracias por ver el video